Hola mis amigos de Sabores Infinitos, hoy vamos a preparar empanadas venezolanas y para esta preparación vamos a necesitar medio kilo de carne molida o picada especias a tu gusto una papa una cebolla grande un diente de ajo perejil ají dulce, también puede ser picante sal azúcar mascavo una zanahoria esta que sea grande y un pimentón rojo todos estos ingredientes más sus proporciones te las voy a dejar en la caja de descripción primero vamos a rallar un ajo también vamos a incluir para esta preparación vino tinto y aceite vamos a cortar todos los ingredientes en cuadritos pequeños los incluiremos junto con la carne en un sartén vamos a colocarle dos chorritos de vino tinto vamos también a colocarle aceite le añadiremos la sal y el azúcar mascavo y le incluiremos todas las especias le coloco el ajo rallado recuerden que todos los condimentos que estoy colocando los voy a dejar en la caja de descripción terminamos de cocinar a fuego medio y esperamos que se seque apagamos el fuego y reservamos ahora vamos a preparar la masa y para esto vamos a necesitar harina de maíz precocida blanca si la puedes conseguir amarilla muchísimo mejor vamos a utilizar también harina común polvo de hornear azúcar sal a gusto agua tibia y también vamos a necesitar aceite vegetal todas las proporciones te lo dejo en la caja de descripción ahora colocamos en un bol los dos tipos de harina más el polvo de hornear el azúcar y empezamos a amasar colocamos el aceite y empezamos a amasar con fuerza recuerden que lo que queremos es una masa fuerte pero también moldeable y lo más importante es que no le queden grumos si ves que está quedando muy dura la masa puedes colocarle un chorrito de agua para que ablande un poco ya tenemos lista nuestra masa y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras empanadas primero que nada vamos a colocar en nuestra mesa una bolsa grande la expandimos y ya con todo en la mesa vamos a empezar a elaborar las empanadas le colocamos una capita de aceite agarramos una bolita más o menos que te quepa en la palma de la mano la vamos a aplastar y con la misma bolsa la vamos a expandir desde el centro hacia los lados o hacia afuera ahora vamos a colocar el relleno yo le estoy colocando dos cucharadas vamos a cerrar de la manera como lo estás viendo en pantalla y con un platico hondo le vamos a dar forma a nuestra empanada le quitamos el exceso y ya tenemos nuestra primera empanada este proceso lo vamos a repetir hasta que se acabe el relleno junto con la masa muy sencillas de hacer y después que haces la primera las demás son muchísimos más fáciles ahora vamos a calentar abundante aceite a fuego alto y una vez que esté bastante caliente lo bajamos a fuego medio y empezamos a colocar nuestras empanadas y una vez que se empiecen a poner doraditas ya es hora de voltearlas con esta cantidad de carne y de harina salieron aproximadamente 18 empanadas vamos a cortar una para ver cómo quedó por dentro y que no falte la salsita de ajo bueno mi gente espero que les haya gustado esta receta es un poquito larga pero si lo hacen al pie de la letra verán cómo les quedan de divinas estas empanadas y lo mejor es que esta masa aguanta cualquier tipo de relleno puede ser carne puede ser pollo pescado el que ustedes prefieran ahora me despido de ustedes no sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nos vemos en un próximo video un próximo video